Música Con banderazos se inician las coordinaciones para brindar apoyo y seguridad al turismo en esta Semana Santa, informa Rocío Pineda Márquez de Enlace Regional de la Secretaría de Protección Civil. Nos estamos reforzando con la instalación de los consejos, para que cada dependencia con su personal participe, por ejemplo en el área de Casones va a participar Marina, Sedena, Seguridad Pública, Protección Civil, va a haber un módulo del Ministerio Público, va también a haber un módulo del sector salud, Cruz Roja nos está apoyando bastante también, y bueno por parte de nosotros ya tenemos localizados donde van a estar los puntos, vamos a estar en comunicación constante, ir haciendo recorridos en la zona. Menciona que estarán bien señaladas las zonas de riesgo, donde los visitantes no deberán ir a nadar. Posas, zonas donde no se puede bañar, señalizar, donde no puede haber acceso para bañistas, en las playas se van a colocar boyas, también vamos a colocar señalética, donde no se puede acceder para bañarse porque pues ahí tenemos zonas rocosas, o sea donde van a poder ingresar va a ser un área que va a estar vigilada, que es un área que ya va a estar barrida o recorrida, para que ellos se sientan con la seguridad y la certeza de que pueden ingresar a disfrutar de las playas y de los ríos. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.